Recordando a los Panchos, los hermanos Rodríguez. El vivir sin verte es morir, si no estás conmigo, hay tristeza, y la luz del sol no brilla igual. Sin tu amor los eos me consumen, y el temor no me deja dormir, dime tú que hago vida mía. Sin tu amor yo voy a enloquecer. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y su tita me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. De tener tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. No trates de mentir diciendo que es a mí quien amas compasión. No trates de mentir que nunca engañarás tu propio corazón. Si tienes duda de volver, debes pensarlo bien. Así después no pasarás por otro cruel dester. No trates de mentir, no trates de mentir.